Segundo informe de actividades legislativas y de gestión Cristina González, diputada federal Estimadas amigas y amigos del Estado de México La normatividad del Congreso de la Unión establecida en nuestro reglamento mandata presentar un informe de nuestras actividades legislativas Es que no hay nada como rendir cuentas y rendir cuentas a quienes nos dieron su confianza y en algún momento nos votaron para ser sus representantes en la Cámara de Diputados Es así que mi amiga Cristina González, diputada federal por el Distrito 39 de La Paz, Chicolapan acude hoy a rendir cuentas Ella ha logrado gestionar para su gente los recursos para obra pública techumbres escolares, rehabilitación de áreas deportivas y recreativas pavimentado de calles y avenidas Ha destacado también su desempeño en las diferentes comisiones de las que ella es integrante y desde donde ha impulsado la atención ciudadana y diversos apoyos como sillas de ruedas, aparatos auditivos, lentes, material de construcción y pintura Es por eso que a nombre de los diputados del PRI le deseamos a nuestra amiga Cristina siga cosechando éxitos Su talento, sobre todo su pertenencia a su origen, a su gente le ha permitido no nada más ser una gran legisladora sino una gran gestora de la comunidad a la que ella pertenece Felicidades Cristina Diputada federal por el Distrito 39 La Pachicoloapan Orgullosamente mexiquense Ha desempeñado una ardua labor a favor de todos sus habitantes Entregando 20.000 canastas alimentarias a los sectores más vulnerables recorriendo las comunidades Se realizó la entrega de materiales de construcción consistente en más de 600 toneladas de cemento carros de grava y arena así como varilla para la reparación y rehabilitación de infraestructura educativa deportiva, de vialidades, guarniciones y banquetas tramos de reparación en calles y en apoyo a diversos cultos religiosos Se gestionó 100 toneladas de asfalto frío mismos que fue distribuido equitativamente a los municipios de La Paz y Chicoloapan para atender vialidades prioritarias Se realizaron 40 jornadas de limpieza apoyando con pintura amarillo tráfico, con luminarias e impermeabilizante Se entregaron 300 láminas a la zona de mayor marginación y que se vieron afectadas principalmente por un torrencial de lluvias atípicas en nuestro distrito Fueron destinados más de 500.000 pesos en apoyos económicos para adquisición de medicamentos pagos funerarios, pagos de estudios clínicos, apoyo a los bomberos para adquisición de overoles apoyo a fiestas patronales, apoyo a bandas de guerra, clausuras de escuelas, apoyos económicos a UBRIS Se destinaron más de 11 millones de pesos para la próxima construcción y rehabilitación de diversos espacios deportivos en los municipios de La Paz y Chicoloapan En el rubro educativo Se destinaron más de 11 millones de pesos para la construcción de techumbres en más de 42 escuelas y para el 2015 se van a beneficiar a más de 30 escuelas En total, al término de la gestión serán beneficiadas con el programa de techumbres a más de 70 escuelas de diversos niveles educativos Se apoyó a las escuelas de educación básica, media superior y superior con entrega de materiales para la construcción como cemento, grava, arena, lámparas, tabicón, ventanas, mobiliario, equipos de cómputo, equipos sanitarios, tinacos y bancas universitarias Sabedora de la importancia de incentivar a los alumnos de excelencia académica Se entregaron apoyos económicos, becas, entrega de más de 200 tabletas y pago de viajes para concursar en eventos de excelencia de investigación académica De los alumnos destacados se ha incentivado y apoyado al alumno Cristian Yair Montoya quien ha representado al Distrito 39 en el Parlamento Infantil en la Honorable Cámara de Diputados Se entregaron enciclopedias, mobiliario y apoyo de material a diversas bibliotecas públicas Se entregaron más de 100 pares de tenis para niños de escasos recursos En el rubro de salud Se llevaron a cabo jornadas masivas de salud con el apoyo del Convoy de la Salud del Gobierno del Estado de México a través del cual se beneficiaron en dos giras a más de 2.500 personas con exámenes médicos de mastografía, tele de tórax, densitometría, ultrasonido y estudios clínicos en forma gratuita Se entregaron 100 sillas de ruedas 300 pares de lentes en el programa Para que veas en grande y 100 aparatos auditivos Actividad Legislativa Pertenece a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Justicia Población Comisión Especial de la Cuenca del Sistema Kutzamal Comisión Especial para Investigar La Licitación y Revocación del Proyecto de Tren Rápido México-Querétaro Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género-Ceameg Integrante de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Ha participado en más de 20 conferencias en diversos estados Monterrey, Campeche, Puebla, Colegio de México Esta legislatura aprobó diversas reformas a favor de la transformación de México Somos más los que queremos un país en paz Un país con tranquilidad Un país con rumbo y visión de Estado Que somos más los que confiamos en nuestras instituciones En un Estado de Derecho Y por ello somos más los que reconocemos en este gobierno Encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto Que ha sentado las bases para la transformación de nuestro país Así es como nuestra diputada federal trabaja y logra en grande Para el bienestar de los ciudadanos de La Paz y Chicoloapan ¡Gracias diputada Cristina por la lechufre! Segundo informe de actividades legislativas y de gestión Cristina González, diputada federal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!